Consideraciones necesarias con sus estudiantes, aquellos que se sientan, no tienen óptimas condiciones, por favor, no se presenten, estamos ya un poquito saturados a la enfermería. La banda comunal Panquehue está dirigida por su instructor José Chacón Ruiz. Su plana mayor está compuesta por su tambor mayor, Francisco Asencio, Pífano Mayor, Nicole Morales, Córdoba Mayor, Joaquín Mora, Toque de Atención, Simón López, Jefe de Batería, Josefa Leiton y Monserrat Rojas. Banda en su tiempo. 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 Gracias por ver el video 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 A continuación Se presentará